Vamos a dibujar una cubierta en sistema acotado con faldones de ángulos distintos de inclinación. Por ejemplo, dibujamos un trapezoide y, por ejemplo, un triángulo. Por ejemplo, por aquí. Y, por ejemplo, por aquí. Bueno, lo que sí vamos a hacer es que este triángulo, los tres faldones tengan el mismo ángulo de inclinación y este trapezoide también. Vamos a darle, por ejemplo, al triángulo 60 grados de inclinación, mientras que al otro le vamos a dar, por ejemplo, 45 grados. Nos acercamos. Bueno, eso quiere decir que si vemos... Vamos a ponerlo aquí. Si vemos un perfil de esos faldones, uno, el rojo está a 45. Y el otro está, pues si vemos, es 30, 60, 90, a 60 grados. Bueno, eso quiere decir que para una cota de una unidad, al hacer una horizontal, corta a 60 por aquí y a 45 por aquí. Por tanto, el módulo de 60, pues es esto. Mientras que el de 45 es esto. Por tanto, cogemos... Este es, dijimos, el de 45 grados y el de 60 es de aquí a aquí. Cogemos el de 60, el de 60 es el negro, y ya podemos dibujar... Bueno, antes de nada sabemos que los planos se cortan con ángulos iguales, por tanto, en la línea de intersección tenemos que su proyección es la bisectriz de las dos trazas de los planos, ¿no? Entonces, según eso, ya podemos hacer el triángulo y las bisectrices que determinan esta pirámide. Mientras que aquí hacemos las bisectrices... La bisectriz... Aquí tenemos un triángulo. Aquí, por ejemplo, hacemos la bisectriz... Y aquí la bisectriz... Y tenemos otro triángulo. Entonces, la intersección de este plano y este será esta cumbrera. Bueno, esas son las dos figuras de intersección. Entonces, ahora hay que calcular. Decíamos que... Cogemos el color azul, por ejemplo. El que es a 60 tiene un módulo así de pequeño. Mientras que el cual... Entonces, ya hacemos ese módulo, que es este. Lo ponemos aquí, perpendicular. A la traza. Y hacemos ese módulo. Que viene por aquí. Mientras que ese a 45, pues es mayor. Viene, por ejemplo, por aquí. O sea, este es así, menor. Y esta es toda esta dimensión, por aquí. Bueno, entonces podríamos hacer, si queremos, rodeando toda la figura, una línea equidistante con las trazas del plano. Y aquí también podríamos hacer también una línea toda, rodeando. Entonces tenemos que, a una altura de una unidad, puede ser un metro, puede ser lo que sea, pues secciona esta pirámide según ese triángulo azul y secciona al rojo según esa figura, ese trapezoide. Bueno, pues según eso tenemos que entonces la intersección de esta línea con esta, sobre este plano, nos da este punto. Por tanto, la intersección va a pasar por este punto, que ya es de intersección, marcamos los puntos de intersección, por este punto y por este. Lo mismo, ahora tenemos aquí, va a pasar igual la intersección de esto con esto, nos da este punto. Tenemos ahí otra intersección. Tenemos ya dos líneas de intersección. Aquí exactamente igual. Ahora tenemos esto, esta línea con esta, nos produce esto, la intersección es esto. Aquí igual, esto con esto, es esto, la intersección es esto. Vamos a ir marcando entonces. Tenemos este detalle. Tenemos este detalle. Ahora seguimos aquí con este plano. Tenemos este detalle. La intersección de estas dos es esta. Corta aquí. Y ahora tenemos este plano con este, tenemos este punto de intersección en esta y esta. O sea, este plano tiene esta y esta, entonces pasa por aquí, por el espacio. Entonces necesariamente irá, así está bien dibujado, a este punto. Ya que tendría que estos dos se cortan y necesariamente un plano corta una recta en un punto. Por tanto debe pasar por ese punto. Bueno, estaría ya completo el ejercicio solo de la cubierta. Entonces dibujamos ya. Entonces dibujamos ya al completo la cubierta. A ver, tenemos esto por aquí. No, esta línea no... No, o sea, tenemos esta. Esta no es nada. Tenemos esto. 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 Esto nos venía hasta aquí. Y ahora venía por aquí. Bueno, tenemos ya completo la intersección de esa figura con esta otra y esta línea no sería nada. Es como esto. Esto era un módulo. Bueno, vamos a dibujar por último un alzado de esto. Bueno, pues simplemente dibujamos, por ejemplo, aquí una horizontal. Y primero hacemos esta pirámide. Esta pirámide tiene aquí estos tres puntos proyectados en la base. Y la altura, para obtener la altura de un punto cualquiera, por ejemplo este, podríamos hacer lo mismo con cualquier punto, pero nos interese el vértice, pues podemos hacer una perpendicular a una de las aristas de la base. Una perpendicular. Y sabemos que esto sube, decíamos que esto era a 60 grados. Entonces hacemos aquí otra perpendicular a esa línea. Y hacemos aquí un ángulo, si esto es 45, pues 60 grados, puede ser esto. Eso quiere decir que la altura es esto. Lo único que hicimos es abatir este triángulo. Que está aquí con un ángulo de 60 y que viene hasta aquí y lo abatimos. Entonces esta altura, que llamaremos H, la ponemos a partir de este punto. Cogemos esta altura, si queremos la desplazamos. Una paralela aquí a esta. Y donde corte, un giro. Para hacerlo todo gráficamente, que se vea gráficamente. Entonces tenemos ya el vértice y teníamos este vértice, lo unimos. Tenemos este vértice, lo unimos y este vértice. Tenemos ya ahí la pirámide. Y ahora hacemos la otra figura. Esto, por el mismo método. Este era a 45 grados. Tenemos entonces perpendicular. Y ahora viene aquí, bueno, 45 sería más. Un ángulo de 90, pues bueno, podría ser esto. Ahora hago la perpendicular aquí y aquí hago el ángulo de 45. Esta es la altura. Hacemos lo mismo también. El punto de atrás ya no lo necesitamos. Simplemente ahora proyectamos esta altura. Cogemos, desplazamos, paralela y giro. Ahí tenemos ya a 45 grados. Viene hasta este punto, tenemos ya eso. Viene hasta este punto, tenemos esto. Viene hasta este punto, proyectamos, tenemos esto. Bueno, y ahora tendríamos esto de aquí. Habría, como aquí no tenemos el punto exacto, habría que coger, por ejemplo, este punto. Y este punto sabemos que va a ser una recta de aquí que todavía no sabemos, la podemos obtener sin hacer el abatimiento, pues es una recta que viene de este punto a este. O sea que viene desde este punto, desde aquí, hasta aquí. Entonces hago esa línea, proyecto este punto y tenemos ese punto. Tenemos también este, por lo tanto es una línea que viene así, así. Y ahora tenemos este y que viene así. Bueno, entonces marcamos rápidamente. Hay que marcar las que se van haciendo si no es fácil equivocarse. La discontinua corresponde a esta y la continua a esta. Luego tenemos estas dos continuas. La base de la figura, que es coincidente con el plano horizontal, con la línea de tierra. Nos acercamos. Bueno, teníamos entonces eso. Hay que proyectar esto también aquí. Esta altura de esto, podemos hacerlo por el mismo método. O también abatiendo, como hacíamos antes. O sea, abatiendo este punto, lo mismo haciendo ahí el ángulo. Entonces tendremos la altura de este punto. Esto parece que coincide todo en una vertical. En caso de que no coincidiera, pues vendría por aquí. Este punto vendría aquí y este aquí. Aquí. O sea que sería una línea, otra y otra. Son estas tres. Una, dos, tres. Y estas dos están en el suelo. O sea que tendríamos esto, esto. Y ahora nos faltaría la arista esta de atrás, que viene desde aquí hasta aquí. Y ahora nos faltaría esto. Este punto ya vimos que era este. Este lo podemos hacer por el mismo método. Proyectamos aquí. Hacemos hasta la línea. Podemos hacer una línea hasta aquí y proyectarlo hasta aquí. O sea, de aquí a aquí y proyectar este punto, teniendo ahí ya el punto. Donde llegue. Y esto luego bajaría. Bajaría hasta... Bueno, no sabemos si bajo o si realmente... Si esto sí viene según esta dirección, pues se va a cortar aquí. O sea que va a seguir subiendo. Bueno, en todo caso quedaría más hacia arriba. Bueno, teníamos también esta arista. Tenemos entonces este punto, que decíamos que seguramente seguiría subiendo. Y esta detrás, si lo proyectamos... Esto viene aquí. Proyectamos esto. Caería ahí dentro. Eso quiere decir que, bueno, seguramente la pirámide puede que tuviera más altura. Entonces esto se vería continuo y a partir de ahí discontinuo. Luego desde este punto hasta aquí también discontinuo. Y luego desde aquí hasta aquí, de ahí a ese punto también discontinuo. Y luego por último tenemos esto y nos falta esta línea de aquí a aquí discontinuo. O sea que en realidad serían estas dos, esta y esta, que son esta y esta. Podemos doblarlo así para verlo mejor. Estas dos. Estas dos líneas que son en realidad las que se corresponden con estas dos. Esta, que es la que va a este punto. Que tuvimos que desplazarlo por un fallo de dibujo, ya que esto seguramente sería más alto y entonces podremos ponerlo bien. Y luego estas dos, que son estas dos. Y luego esta de aquí es esta de aquí atrás. Bueno, pues ese sería el alzado de la figura de una cubierta bastante sencilla. Gracias.